El Chambor Encuéntrenos como Plenitud Radio en Facebook Iniciamos el espacio Hecho a tu Medida Hecho a tu Medida Con la música que te inspira Y mensajes de valor para tu vida Ajusta tu cinturón Estás a punto de ingresar a la atmósfera de Juventud de Lim Radio Cuando caes en la noche